Salimos de Stavanger hacia Bergen lloviendo. 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 Resulta que creíamos que teníamos solamente dos ferries y hemos encontrado por el camino otro ferry que hay que pillar. Nada, a esperar, ahora hay cola. Aunque están bastantes coches esperando, lo cual quiere decir que no tiene que faltar mucho para que venga. Y llegamos a Bergen sin que dejara de llover. Al día siguiente siguió lloviendo. Bueno, por el camino nos llueve lo indecible. Y el GPS de Bailén siempre está reiniciándose. Vamos, que está hasta las narices ya de viajar. Hemos parado para ponerle un cargador nuevo, un cable nuevo, seco, a ver si funcionara. Si no tendría que echar mano de otro GPS que lleva de reserva. Bueno, sí que es verdad que está lloviendo y la carretera tiene muchas curvas. Pero tengo que decir que todo es muy bonito y el agua cae a gorgotones por todas partes de la montaña. Estamos esperando el primer ferry. Hoy creo que solo cogemos un ferry. Ya está aparcando. Hemos parado en la carretera a hacernos un café con cafeína. Con nuestros propios medios porque no encontrábamos donde tomar café por el camino. No he grabado cuando estábamos tomando el café porque estábamos muy ocupados. Pero ahora voy a grabar como recogemos los bártulos. Aquí tenemos los sacos de dormir, aquí dentro de la maleta para que no se mojen, aquí que estén seguros. Y aquí ponemos las cosas que deben de ir verticales como la leche condensada que si no se sale, el aceite por si se sale y además el resto para ir cubriendo huecos. No es tanto sucio así porque está de andar por carretera lloviendo a manta. En esta bolsa llevamos comida perecedera. Una barra de pan, siempre llevamos un poquito de todo para que se presenta que podamos comer en cualquier parte como nos ha pasado ahora. Estamos en una cola, se ve que hay una obra o algo y estamos aquí parados. Llevamos ya 5 minutos y aquí en Noruega esto hay que conducir con tranquilidad. La gente no adelanta, sobre todo en carreteras que no sean así plan autopista, que la autopista aquí va a 90 como mucho. Por eso sí, a María Dolores viene estupendo porque así va tranquila y no me va diciendo no corra. Han pasado 124 coches, estamos ya por lo menos aquí 15 minutos. Por fin, después de 20 minutos pudimos continuar. Aquí encontramos a María, una española que pasa los veranos trabajando en la recepción del camping. Estamos esperando al ferry para que nos cruce el lago, para continuar el camino. Hoy a ver si subimos al puerto de los Trolls, al Trollstichen. Aunque amaneció cubierto, pudimos viajar sin lluvia. El agua está quisita, frejiga, frejiga. El agua está quisita, frejiga, frejiga. A media tarde llegamos al puerto de Trollstichen, un lugar emblemático. El agua está quisita, frejiga, frejiga. El agua está quisita, frejiga. El agua está quisita, frejiga. No les gusta, los demiuras desean. El agua está quisita, frejiga. Foulstichen Touch down Mira los pelos que llevo, ¿ves? No puedo con estos pelos a un mes y medio de viaje. Voy a ir a una peluquería de Noruega para que me lo corte. Aquí está el peluquero. Con una navaja multiuso se soluciona todo. Esto sí es felicidad, el trabajo ni hablar. ¡Ole, ole! Hoy teníamos otro día más sin lluvia. No veas cómo se agradece. Y hay máquinas para cortarlo como el pan bimbo. Vamos a ver cómo se corta. Le mete el pan. Ahí se lo corta un poquito. ¿Ves? Y el suelo nos va a pasar. Todo el mundo corta su pan. Pero lleva a casa cortado. Estamos aquí en el cara al sol, aunque ya se ha escondido detrás de una nube. Tomándonos unas cervecitas y unos pinchitos de estos. A descansar, que hoy el viaje ha sido un poco más largo que otro día. Sí, pero ha hecho un día espléndido de sol. Íbamos muy contentos en la moto, porque cuando hay lluvia es difícil la moto. Sí, pero cuando hay sol, pero cuando hay sol, saluda que somos españoles, el sol es una alegría. Que de nuevo, hoy es un poco. Hombre, la ruta no ha sido tan bonita, tan espectacular como las de días anteriores. Ayer es que fuimos por la garganta esta de los otros tijen. Eso fue, pero claro, encontrar dos cosas como esas es imposible. Resulta que hemos llenado aquí al champi y no hay recepción. Aquí, abrimos, entonces aquí pone los precios de lo que tenemos. Vengas, entonces dice que cojas este sobre, metes el dinero ahí y lo metes en este bucho. Confían en la gente y que cada uno va a pagar lo que le cuesta un bucho. ¡Suscríbete al canal!